Mayra Jaime sorprendió a todos al escarbar en su pasado, pues muchos fueron los nombres que ahí salieron a relucir. ¿Cuántos novios tuviste en calle 7? Novios, 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 novios. Dos. ¿Quiénes? Ricardo Delgado, uno. Señor Delgado y Michelena. Y tras esto nos llegó la información de que a David Naula le habría molestado, por lo que nosotros se lo consultamos. ¿A ti te sorprendió, te molestó que Mayra Jaime diera nombres? Claro, por supuesto. Yo creo que ya estamos en una etapa de la vida, como siempre lo he dicho, en la cual estamos enfocados en la familia. Y la familia para mí siempre va a ser la prioridad. Así como ella tiene pasado, yo también tengo pasado. ¿O el pasado ahí quedó? O sea, yo creo que el pasado ya no existe, ¿no? Tampoco que digo que es una santa, yo tampoco he sido un santo, por si acaso. ¿Te molesta lo mejor que como que se trate de escarbar en el pasado? Creo que todas las personas tenemos historia, todas las personas tenemos situaciones por las cuales hemos vivido. Y lo importante es el presente, ¿no? Y el futuro, hacia donde vamos como familia, como pareja, como equipo. Después de ese veneno, ¿habrá boda? Bueno, yo te puedo decir que el día en que me case, te mando la invitación. Pero sí, 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 sí. Obviamente está eso en nuestros planes. Muchas personas lo saben, igual yo tengo un compromiso, pero en otro país. Entonces tendría que arreglar esa situación primero para poder empezar uno nuevo, ¿no? Ya eso ya está hablado, simplemente hay que ejecutarlo nada más. Hace falta sentarnos a conversar bien y ya. Yo creo que va a ser un poco privado. ¿Quién sabe? A lo mejor si lo hagamos por lo alto, ¿no? No sé, todo depende del presupuesto de ese momento. Y también dejar claro de que tú vas a estar para respaldar a Mayra siempre, ¿no? Formo parte de su presente, yo soy el ahora. Y realmente no me siento menos que nadie ni nada. Yo creo que por fin encontró el hombre que ella necesitaba, alguien que la ponga en su lugar. De boca en boca, Daniel Merlot.